Por fin es jueves en dimensión macabra y si tengo una nariz en mi grano hay algún problema Y adivinen que con este video inauguramos el mes de anime y manga de horror en dimensión macabra Eso significa que todos los jueves voy a estar hablando de películas basadas en animes o mangas de horror Y el youtuber invitado Mike Opina va a estar subiendo videos todos los sábados relacionados con el tema Y el último sábado de este mes lo vamos a cerrar con un live stream especial así que no se lo vayan a perder Y para iniciar con el pie derecho vamos a hablar acerca de la adaptación live action de uno de mis mangas favoritos Estoy hablando de Gans Gans es un manga de la editorial Shueisha creado por Hiroya Oku El manga nos presenta a Kuro no Kei Un estudiante el cual un día se encuentra con su antiguo compañero Kato Cuando Kato intenta ayudar a un ebrio que se cayó a las vías de un tren Kuro no va a ayudarlo solo para que terminen muriendo los dos Pero ellos no han muerto o eso parece Pues descubren que están atrapados en una habitación con una bola negra llamada Gans junto con otro superviviente A partir de ahí deberán enfrentar misiones sangrientas para poder intentar recuperar sus vidas Ahora la película es exactamente lo mismo abarca todo el primer arco del manga y las primeras misiones hasta que Bueno no les voy a seguir contando porque tampoco les quiero spoilear al manga Además de que hay una segunda película que creo que también abarca lo que sigue después así que La caracterización es algo muy importante cuando se trata de adaptar una obra de manga Pero en este caso los personajes en su mayoría están bien caracterizados ninguno es terriblemente mal Aunque hay casos en los que si se pudieron haber esforzado más como por ejemplo Kato que es un personaje en el manga Que es alto, fornido y es un personaje que realmente impone Y aquí en la película es alto Lo mismo pasa con Kishimoto la cual en el manga la pintan como una muchacha guapísima que vuelve locos a todos los personajes Y aquí en la película tiene el cabello corto Pero aún así esas cosas no me parecen demasiado mal En el apartado de actuaciones bueno son japoneses obviamente van a sobreactuar en algunas partes Pero tampoco es nada que yo pueda decir vaya que mal están actuando No, para nada El manga es mundialmente conocido por su alto contenido de gore explícito Y mi principal preocupación con esta película era que sea una película de Gantz sin nada de gore Pero aunque no llega a los extremos del manga la película tiene su bastante correcta cantidad de sangre y explosiones de miembros Además de que muy pocas veces se utilizaron efectos digitales puesto que en su mayoría se utilizaron marionetas, prostéticos y por ejemplo los trajes en realidad tienen luces en ellos Y los efectos digitales que si se utilizaron como por ejemplo la teletransportación quedaron bastante bien Sigue sin ser tan quirógicamente explícito como en el manga pero es mejor que nada Si no hay nada malo en la caracterización, en la actuación, en los efectos y en la historia que hay de malo con esta película Bueno, la verdad es que el director en ningún momento utiliza los planos para mostrar algo más allá que simplemente mostrar Nunca intenta transmitir nada con sus planos A diferencia de en el manga en donde los planos utilizados por Hiroya Oku estaban ahí para hacer de Gantz algo más impresionante O en su defecto para hacer algunas escenas aún más incómodas de ver Tampoco voy a hablar como que el desarrollo de los personajes en el manga es una belleza Pero cuando menos les dan más trasfondo que aquí Aquí la gente muere y la verdad es que me importa un poco una mierda Pero todo eso solo explica como esta película no es tan buena comparado con el manga Pero cuando olvidamos que esta película es una adaptación Esta película podría clasificar como una de esas que encontramos en el fondo del videoclub Y que cuando la ves te parece bastante interesante Incluso yo creo que podría atrapar a algunos espectadores que nunca hayan leído el manga de Gantz Y los puede llevar a leerlo Así que sin más crecer le voy a dar a Gantz la adaptación live action del anime un 6.5 Una película dominguera pero no por eso mala Si no conoces nada de Gantz no te acerques al anime que es terrible es una mierda Mejor échale un vistazo a esta película Y si ya leíste el manga y esperas encontrar algo parecido en esta película Mejor vuelve a leer el manga Yo soy Murdo que te invito a que visites mi canal para encontrar reseñas un poco más variadas de tema De igual manera te invito a que si este es el primer video que ves de Dimensión Macabra te suscribas No lo dudes hay contenido nuevo cada semana Espero leer acá abajo sus comentarios acerca de esta película o de esta gran obra de Hiroyao Yo me despido y nos vemos cualquiera de estos días aquí mismo En Dimensión Macabra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!